¿Quién osa? Kitana, princesa de Edenia. Tu reino y tú están muertos. Salva el futuro. Evita a Liu Kang. ¿Por qué? ¿Solo es un amigo? Te acostaste con él, ¿verdad? Tienes mi rostro. Y tu fuerza. Eso está por verse. Otra vez suplantándome, Melina. Necia. Yo soy Kitana. Tu charada llega a su fin. ¿Otro flan de Shang Tsung? Directo de los pozos de carne, hermana. Son todas abominaciones. Michelle Kang está muerto. El mío logró escapar. Te enseñaré cómo superarlo. ¿Qué línea temporal es esta? Una en la que soy Kan del mundo exterior. No por mucho tiempo. Crónica te envió para mostrarte cómo podrías ser, hermana. No quiero ser parte de sus planes. Lu Kang está comprometido conmigo. Yo prefiero a su amigo. Kung Lao no está en nuestra liga. ¡Gracias!